¿Qué es la malvada de All About Eve? En realidad la malvada de All About Eve, el nombre de Addison, Addison de Wit, es por el Wit, por tener un ingenio, un ingenio verbal sobre todo, como Groucho Marx o Oscar Wilde. Y Addison es por John Addison, no por el músico, John Addison es en Inglaterra en el siglo XVIII, es un escritor inglés del siglo XVIII, que es uno de los creadores de lo que hoy sería el periodismo, el periodismo cultural. Los diarios, los periódicos nacen en Inglaterra en el siglo XVIII, como resultado de la revolución industrial. Y casi todos los escritores del siglo XVIII, el doctor Johnson, Addison, sacaban una hoja o doble hoja semanal, en la cual empezaban a escribir sobre teatro, noticias sobre esto y aquello. Y también sobre ensayos, lo más interesante es cuando estos escritores publicaban ensayos a partir de un pretexto como un estreno teatral y todo eso, por eso es Addison de Wit. El modelo de Addison de Wit, eso ya lo puse por escrito en una sala siena, no en Inglaterra, el modelo del personaje, el modelo real histórico, es un crítico de teatro que se llama George Gene Nathan y que odiaba a Hollywood. Por eso esta película, por eso esta película, se le devuelve los favores, hace un ajuste de cuentas con este crítico de teatro, que como todo crítico de teatro neoyorquino detestaba Hollywood. Es interesante también porque este George Gene Nathan estuvo enamorado toda su vida, con no mucha fortuna, de Lillian Gish. Entonces yo siempre me imagino que Lillian Gish cuando le mencionaba, como ella lo llamaba, Mr. Griffith, no sé qué pasaría en la mente de George Gene Nathan. Ahí también tenemos una relación vicaria, ¿no? La relación vicaria puede darse con fascinarse con la que fue o el que fue amante o enamorada de alguien que uno detesta. Esa también es una relación vicaria. O sea, la relación vicaria es no ver, o no enamorarse, o no excitarse, o lo que fuere, con la persona que verdaderamente es. Siempre, obviamente, el objeto, amado en el sentido filosófico, no por objeto, siempre, claro, representa para nosotros algo más. Obvio. O sea, que Scott y en el tío podría ser una relación vicaria. Sí, el vicariato total, claro. La diferencia es que, por ejemplo, en Hitchcock, en Douglas Seed, bueno, estos directores católicos, cristianos, el producto de la relación vicaria, a su vez, es lo demoníaco. Porque el demonio es un mal... O sea, está el creador y el demonio es el que lo quiere imitar. Y obviamente le sale mal. Por eso en la Edad Media, al demonio se lo llamaba el mono de Dios. O el simio de Dios. ¿Por qué? Pues trataba de imitar lo humano y le salía como la mona. No, exactamente, como la mona. La parodia. Exactamente. El mono es la parodia del hombre. O sea, que Darwin fue refutado 500 años antes por el arte y el pensamiento medieval. Entonces es eso. Es que no puede crear de alguna manera. Al no crear, crea una parodia. También hay una cosa también, una variante, que Gavin Elster ya abre la puerta o comienza, con De Palma esto se va a llevar a las últimas consecuencias, Friedkin también, pero con Gavin Elster, en el vértigo, se acuña, se abre una metamorfosis, una variante de esto. Que es el demonio que no sabe que es el demonio. O sea, que es el personaje demoníaco, pero que se cree, o sea, que todo lo que está haciendo es por razones exclusivamente materiales, laicas, agnósticas y terrenas. O sea, no, si lo corréamos a Gavin Elster, dice, Che, vos que hiciste todo esto, por lo que lo querés, una copia, imitar a Dios, a lo diabólico. Yo no, yo me quería quedar con la guita de mi esposa. Bueno, ese, vamos a ver un poco más. Esto ya lo hemos dicho, es el momento que están las dos memorias, ¿no? Que se olvidó el remedio, que se oye, la medicina que tiene que tomar, sin embargo recuerda lo esencial, ¿eh? Recuerda lo esencial. El cine sería eso, ¿no? Por eso tiene 100 años, Rose, fue actriz de cine, ¿no? Todo eso es como la autoconciencia, un recorrido, como se dice ahora, a través de autoconsciente de lo que es el cine. En estos años, a partir del padrino y del exorcista, el cine se da vuelta como un guante. O la otra metáfora que uso, gastronómica, es entrar al comedor pasando antes por la cocina. Eso me gusta más, tal vez, por mi apetito. Había un restaurante chino, uno de los primeros, en la calle Lavalle, cuando la calle Lavalle era transitable, ¿no? Y no era Hong Kong en una película de clase B. Uno de los primeros que hubo en Buenos Aires, tenía una particularidad, que uno entraba por la cocina. Entonces, claro, comía con una tranquilidad extraordinaria, por ver la limpieza, la elaboración. Bueno, entonces la autoconciencia es eso. Vamos al comedor, pero antes pasamos por la cocina. La cocina, cuando nos referimos a la cocina, este cocinar es el cocinar político, ideológico, filosófico. O sea, el mundo de las ideas. ¿Qué son las ideas? Conceptos representados mediante imágenes. Ahí es. La idea, en sentido platónico, el cine es muy platónico, pero ya lo sabemos hace tiempo, tiene un lado oscuro, una variante en griego, lo que es eidolon. El eidolon es el ídolo. Entonces, la idea, cuando se convierte en algo vulgar, trucho, demoníaco, paródico, esa idea se convierte en un eidolon, en un ídolo. Avancemos un poquito. Por favor. Por favor. ¿Qué es el dibujo? Detene. Esto es perfecto. Es perfecto porque sin plote. Totalmente simple. Quiere ver su dibujo. Es de ella. Entonces, ahí, cuando lo están puliendo con el agua, se refleja su vista, su mirada, en el agua. Lo cual hace relación con el agua que está hundido, el agua de la nueva vida, la mirada de ella que se cierra, como para recordar, Aníbal Troilo tocaba el bandoneón y cerraba los ojos. Aparte que podía ser por ciertas sustancias que tomaba, pero que no salía del tango en esa época. A diferencia de los músicos de ya, los músicos del tango de la red en adelante nunca terminaron en cana ni haciendo ningún escándalo. No tapé de páginas sobre las costumbres musicales. Se decía, ¿por qué cierra los ojos cuando te toca el bandoneón? Para mirar para adentro. Por cierto, Homero se dice que era ciego. Pero más hay que creerle al mito. Tal vez Homero era representado. Homero se calcula más o menos 900, 1000 años antes de Cristo. Pero también es muy probable, casi seguro, que Homero no es que era ciego, no vidente, como se dice en fino, sino que querían representar al bate. Esto es aquel que adivinaba. Esto es aquel que no veía las cosas exteriores, como Troilo, que por cierto es un apellido griego, sino las cosas interiores. Entonces al poeta se lo representaba ciego porque no prestaba atención a lo externo, sino a lo interno. Vaticinaba, esto es, miraba hacia adentro. Lo vaticinaba también tiene que ver con lo profético, de alguna manera. Bien, el cine, obviamente, en el cine la mirada es fundamental. Pero claro, el asunto es que no todo plano, con ojos, con agua y todo eso, está hecho por Cameron en este caso. Bueno, sigamos un poquito. Bueno, entonces ahí también tenemos una variante, un gran film, una gran obra de arte, una gran obra de arte móvil, que se mueve en el tiempo, en el espacio, como la pintura. Se basa en una serie de variantes de un punto. La simetría es que va repitiendo determinadas cosas, pero va creando variantes. Así como en la música wagneriana tenemos el leitmotiv, el motivo conductor, que va apareciendo y va teniendo determinado tipo de variante. Aquí las dos miradas, vamos a llamarlas así, las dos miradas, las dos memorias, tiene un nuevo avatar, un nuevo episodio. Avatar es una palabra sánscrita, esta es la lengua sagrada de la India, que quiere decir un episodio de revelación de la divinidad. La mejor manera, ya que estamos, de traducir avatar sería hierofanía. Hierofanía es una palabra creada, como tantas, por Mircea Eliade. La creó a partir del griego, ¿no? Ventajas de una educación clásica, como dice Hans Gruber. Aunque él la utiliza para otro tipo de cosas, para otro tipo de cosas degradadas. Hierofanos, manifestación, fanos, de los hieros, de los sagrados. Así que el avatar es la versión en sánscrito de una hierofanía, una manifestación de los sagrados. En el caso de avatar, ya que estamos, se basa en la manifestación del segundo dios de la trilogía fundamental del hinduismo, o del Vedanta, que es Vishnu. Brahma, Vishnu y Shiva. Y que se aparece con qué color, con qué se lo representa. Azul. Acá tenemos el azul del corazón del mar. Parece que este tipo está pensando. No se está dividiendo mentalmente, sino que está uniéndose mentalmente. Eso sería la idea del pensamiento, ¿no? Unirse mentalmente. Se está pensando. Lo tenía acá, antes, después. A nosotros eso no nos interesa. No nos interesa la cronología. Nos interesa la forma en que alguien está pensando. Que, por cierto, a veces uno piensa algo, en el sentido, si puedo hablar como en mi experiencia personal, una idea en un relato, o en una novela, o en un ensayo, en un poema, y lo termina haciendo años después que lo ha mascullado mentalmente, y ya ha hecho variantes, curiosamente, anteriores de esto, que después se concluye. Así que el pensamiento cronológico, historicista, en el arte, la estética no sirve para nada. Y generalmente tampoco sirve para muchos, en casi otros campos. Puede ser un planito, GPS, más o menos. Lo histórico, o lo cronológico, mejor. Entonces tenemos esta. El cine, en realidad, es una manifestación de eso, de esa otra cosa, de esa otredad. Esa es fuera de campo, que el pensamiento liberal, burgués, positivista, ahora global, son metáforas o variantes de lo mismo, ya que la metamorfosis también se puede dar para bien o para mal. Se va a hacer el mismo tipo de truco, que es evitar que haya cualquier tipo de trascendencia. No solo trascendencia en cuanto a lo sagrado, aunque es lo fundamental, sino que no haya ninguna segunda lectura. Generalmente, nuestro pensamiento es atacado, obviamente, no con muy buenos argumentos, porque veo segunda historia en el cine. Obviamente, el que no ve una segunda historia en el cine, no sé qué será de su vida, porque no verá una segunda historia tampoco en la vida. Entonces, cuando aparecen los fondos buitres, los imaginará alegóricamente, con una serie de buitres que revolotean por sus bolsillos, y no va a pensar simbólicamente quién carajo fue el que apichonó los huevos de esos buitres. Entonces, generalmente, todo el pensamiento, para nosotros, pseudo pensamiento, esto es alegórico, contemporáneo, se basa en quitarnos, ya que también lo han intentado conmigo, y a veces lo han logrado, se trata de quitarnos la segunda historia, que no haya segunda historia en nada, el famoso, ni siquiera leer entre líneas, ya por las formas que están redactados los diarios hoy en día, creo que no se pueden leer ni las primeras líneas, pero que no haya segunda historia en nada, que todo haya empezado en una suerte de tempranísimo ayer. Entonces, un elemento fundamental de este trastrocamiento, del pensamiento, es que no haya segunda historia. ¿Cómo Faretta ve en Verti una segunda historia? Francamente, hay una segunda, una tercera, una cuarta, hay una quinta, ya si llegamos a la segunda. Pero esto traducido en términos contemporáneos, en términos políticos, parecería que todo es transparente. Ahora es curioso, porque ese mismo tipo de gente después organiza piquetes, manifestaciones, porque los han engañado, los han esclavizado, ¿no? Con razón, sí, sí, de acuerdo. Pero no se dan cuenta que precisamente, esto no es que empezó materialmente ayer, o con el bono este, o con el bono tal, o con el banquero, no sé cuánto. Sino que esto empieza de hace mucho tiempo, y se basa precisamente en la supresión de una segunda historia, de un fuera de campo. Una suerte de unidireccionalidad del pensamiento. Cosa que obviamente ya en Estados Unidos, hacia 1908, cuando Griffith inventa prácticamente de la nada el cine, ya estaba en marcha. Por eso podía darse cuenta hacia lo que sucedía allí. Y obviamente aquí está viendo Jack Rose, que tiene esta segunda memoria, no tiene esa memoria concreta, es vática, mira hacia adentro, aparte de ese primer paneo arqueológico, ahora ve la reconstrucción en una computadora, un simulacro. Y obviamente se pone de espaldas, ven lo que simple es, aún en una película con 1500 millones de dólares, porque lo que la quita está para otra cosa, no es para hacer cosas rimbombantes, y se pone de espaldas en eso. Es otra cosa, yo voy a contar esto. Esa reproducción escala en la computadora, que el muchacho este, con barba y con su dibujito aquí, hace como una especie de cómic, de chiste, ella nos va a contar esta otra historia. Es la otra cara del espejo. El espejo está dividido en dos. Eso es pensar en cine. ¿Por qué se rompió en dos? Porque obviamente se deben haber roto bastantes cosas, después de cien años, pero, pero, ahí está justificado por la primera historia, a veces se rompió como tantas cosas, algo tan frágil como el espejo, tan frágil como el cristal, como dice el tango, le sirve, a Cámero, para hacer esta división, esta duplicidad. Entonces tenemos doble mirada, tenemos doble lectura, doble vida, ya que Rose ha llevado a lo largo de toda su vida una doble vida. Recién a la nieta se entera, o sea, que el marido que tuvo ni se lo contó. Todo esto, mis queridos amigas y amigos, solamente con un plano, un plano justificado por la mera realidad empírica, un espejo que se ha partido en dos. Entonces, ahí ya tenemos esa dualidad, esa duplicidad, ese trabajo doble, que es la fundamental manifestación del arte, y sobre todo el arte cinematográfico. O sea, cuando nosotros vemos una película, estamos viendo una otredad. Si esa otredad es organizada, Santa Pascua, tenemos una obra de arte. Si esa otredad está desorganizada, es un continuum de la vida contemporánea, que es un caos y un desorden total. Entonces, ¿para qué vamos a ver, o continuar viendo, lo que ya directamente podemos ver, o comprobar empíricamente, dándonos una vuelta manzana? Ahí se trata entonces de pensar por encima de esto. Obviamente, y el prendedor, que tiene el prendedor, la peineta, es una libélula. Puede ser, eso no es tan importante, pero sí. Esa suerte de mariposa, que Kim Novak, tiene en el cuello, en el, ¿cómo se llama esto? La solapa del saco, el saco, el saco, el saco, el vértigo. Más allá que sea una referencia, lo importante es que la libélula vive poco, creo que un mes. Es un insecto, que vive muy poco tiempo, es lo efímero. Entonces tenemos el espejo rasgado, la libélula, el corazón del mar, que aquí tiene una explicación también histórica, que perteneció a la nobleza francesa o la nobleza de los luises, la que terminó con la revolución francesa, ta, 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 corazón del mar, fue tallado, esto, aquello, y, ¿qué dice Roque? Era una pieza horrenda, que le pesaba muchísimo. Lo que dice que le pesaba, era terrible llevarla en el cuello, ¿no? O sea que si es un collar, ahí olvidémonos del azul, después va a volver el azul. Era algo pesado, era una carga, aguantarse ese tipo de cosas, ese corazón falso, de alguna manera, ¿no? Ese corazón, esa carga, esa cadena, ¿eh? Y si buscamos un principio de simetría, esa carga que usó una vez sola, y la usó precisamente para desnudarse frente a su verdadero amor, ¿no? Tiene que ver un poco cuando la madre le aprieta el corsé a la propia Roque. Una carga, una cadena, un corsé, apretar, y así se va desarrollando, sin decirlo, lo que el director, el autor, quiere expresar. ¿Está? Bien. Sigamos, por favor. Gracias. Esto, esto, esto guardémoslo en secreto por ahora, aunque desde que la estamos viendo en la película hay algo. Vino que pasa un carro, verde, que dice Francis Limaites. En True Life, ¿sí? Hay un momento, hay una organización esta, Omega, creo que es, donde están organizando el guinente, entonces, creo que alguien, no, no Schwarzenegger, alguien me dice, che Francis, vos en esta no entras. Me parece que al llegar a la cima, hay una disputa ahí, secreta, entre Cameron y Francis Ford Coppon. No, no lo puedo probar, pero Francis Limaites, Francis, vos en esta no entras, parece, lo cual es, fatalmente cierto, más allá que esto sea así, porque hay ciertas cosas que no puedo probar, porque sería la económica interna de la película, ¿En qué interna? Como decimos los porteños, ¿en qué interna? ¿Cuál es la interna de esto? Si teóricamente o teoreticamente pasa que cuando yo llegue a la autoconciencia, se va achicándola, la cima, es como escalar un monte, la base es, es enorme, o podemos pensar la figura de un triángulo, la base es un triángulo, es tequilátero, la base es enorme, pero cuando subimos, ¿qué pasa? Se va achicando, ¿no? Es así, y entonces la, la, el vértice superior, la cumbre, es estrecha, entonces no hay lugar para todos, esto pasa en política, esto pasa en lo que se llama autoconciencia, no necesariamente hay un grado de unidad en este tipo de cosas, nosotros lo ponemos entre paréntesis, como decía el amigo Husser, unas pocas cosas que se podía entender de Husser, él eso lo llamaba epogé, epogé, poner entre paréntesis, es el creador de alguna manera de la fenomenología, que si bien es expresado bastante con dificultad, o sea, Heidegger es, es el Erepaturusú al lado de Husser, hay ciertas cosas que podemos entender, el cine básicamente es la fenomenología, es un fenómeno frente a nuestros, ojos y en nuestro sentido, y la epogé de Husser, era poner entre paréntesis, algo que nos parece que hemos visto, y que puede ser así, y lo ponemos entre paréntesis, para una suerte de tratamiento a posteriori, con Mario, obviamente si se agarra una piña, Coppola y Cameron, no es cierto, no vemos ahí, ahí ya nos solucionó todo, pero evidentemente la historia no es tan fácil, a veces se da, bueno, pero creo que hay como una suerte de disputa, por cierto, ese fundido, el fundido encadenado, esas cosas, esas tres cosas fundamentales, creo que, o cuatro que tiene el cine, el fundido encadenado, el relato en off, el flashback, el primer plano, cuatro, siempre son cuatro, son las cosas cuatro, los cuatro elementos técnicos, o de técne fundamentales del cine, relato en off, fundido encadenado, flashback y primer plano, es como el cine cuenta la historia, eso que está totalmente corroído, lleno de algas, o Dios sabrá qué cosa, ahí abajo, mediante un mero fundido encadenado, se convierte en esto, que se convierte también en otra ficción, una maqueta, ahí también, cuando Rose empieza, eso de la puerta, que después vemos que hay una justificación, esa puerta, que es una puerta alegórica, una puerta, que después vemos que ahí había dos pobres, hombres o dos pobres sirvientes, que tenían que abrir la puerta, como todavía los hoteles de lujo, que se dicen de lujo, o sea que ese elemento, ese elemento de abrir puerta a algo que se abre, está justificado, porque después lo vamos a ver en la concretud, real o histórica, y ahí se le mezclará dos cosas a ella, eso que es su subjetividad, su cosa privada, particular, y el recuerdo de lo que ahora va a contar, y lo contará, o lo traducirá, mediante algo que llamamos, cine, bueno, a ver, se va subiendo el autito, ¿qué? se va subiendo el autito, va subiendo el autito, lo cual es interesante, que hay un móvil dentro de otro móvil, ¿no? una, a ver, hay un elemento técnico, de movilidad mecánica, dentro de otra, ¿sí? prestemos atención al auto, porque después es donde, van a tener relaciones sexuales, Rose y Jack, si hay algo dentro, ¿no? de eso, que también es un uso desplazado, ¿no? de alguna manera, este, ¿qué más tenemos por acá? a ver, así damos un poco, por favor, ahí está, entonces ahí tenemos, ¿sí? eje vertical, ¿cómo lo van a bajar? verticalmente, está justificado, ¿no? con la grúa y todo eso, y simetría, porque después vamos a ver que en ese coche, dentro de ese coche, va a pasar algo, ¿sí? y ahí vemos que el cine es el arte del azar controlado, nos anuncia algo que después va a tener otra utilidad desplazada, pero ¿cómo lo hace? también mediante el eje vertical, ¿sí? el eje vertical es lo que rompe la horizontalidad, ¿ah? y también es, si queremos, pero no se dice, el destino, la providencia, en el caso de Cámaro, más bien la divina providencia, pero si no se tienen ideas religiosas, utilicemos el viejo destino, el azar, algo que interviene en las acciones humanas, incongnocible en este caso, pero que las limita, y ahí tenemos precisamente lo trágico, ¿no? sigamos, por favor, la cara, la nena, que vamos a ver, que Cámaro la usa para escudarse, para ver que se rija y todo ese tipo de cosas, va, va seleccionando de esa multitud, caras, rostros, figuras, figuras también en el sentido de sentido, que luego van a tener otro tipo de posición, como que el cine va creando una realidad particular, una realidad bis, podríamos decir, una realidad bis, que es, o intenta ser más ordenada, ¿no? Tiempo. La mano está enguantada, tendrá frío, los guantes estaban de moda, pero, ¿no? Rose usará las manos muy desguantadamente, cuando que hace el hacha, le doy una piña, ¿sí? Es como lo femenino que está enguantado. Pero, bueno, las mujeres, o los hombres, o los guantes, en ese caso, tiene que ser ayudada, ayudada, es obvio, no es exactamente así, se supone que es, para cumplir su rol social de prometida de un millonario, lo que fue un barca chifre, desde luego, de un alguien rico, y por supuesto, el mayordomo, ahí tiene que sacarla, o sea, es alguien que, ¿sí? tiene la mano enguantada, y es movida por, y ya después va a mover, ¿sí? Se entiende que todo esto, mejor dicho, lo trato de explicar yo, que si después no tuviéramos esas relaciones, esta teoría, esta contemplación, es una estupidez, ¿no? va a agarrar de la mano, la agarrar del pie, obviamente, en 1912, todo el mundo se enguantaba, todo el mundo que podía, pero si después vemos que la mano, y la idea de ser llevada, o traída, o tomar con las manos, determinado tipo de actitud, independiente, o nueva, ahí ya tenemos otra cosa, ¿está? siempre una teoría, esto es una contemplación, se prueba con la mayor, acá estoy citando a George Dumesil, con la mayor cantidad de elementos que tenemos, o que la obra nos pone a disposición, todos esos elementos, son los aparentemente más dispares, o disparatados, porque en el primer momento, y si, ¿esto qué es? toda esa cantidad, si luego se unen, se eslabonan, en un segundo momento, no cronológico de la película, es decir, si desaparecen los 10 minutos, se va a repetir a los 20, no, teniendo otra significación, pero siendo lo mismo, vamos por buen camino, lo que se llama la senda hermenéutica, la senda hermenéutica, quiere decir interpretación secreta, y ahí viene hermético y hermes, de algo que estamos viendo y contemplando, esa sí es la lectura entre líneas, que es algo que precisamente, como decía hace un rato, es la que más se quiere, no, con cierto éxito, con muchísimo éxito, combatir, todo está a la luz del día, está todo claro, no hay segunda historia, no hay nada, no, no está, entonces es el hermenéutico, el hermenéutico trata de mostrar, cómo se ha creado esta obra, y precisamente, qué tipo de, de significados, no puestos a la luz, sino, tomados a partir de una primera historia, cuentan en esta segunda, como un armado, este tipo de hermenéutico, bien, adelante, gracias, hay también otras manos enguantadas, de nuevo, porque todos usaban guantes en esa época, esto debe ser de cabritilla, ¿no? pero, ¿qué hace esta mano? tiradita, ¿no? ¿sí? que después también va a tratar de coimear, ¿no es cierto? para tener una posición, rajarse, todo eso, esa mano, da plata, la otra es sacada, es utilizada, ambas están enguantadas, ¿qué quiere decir? que es un guante, la máscara de una mano, o de las manos, ¿sí? entonces, este enmascaramiento de la mano, del ser a la mano, como diría Heidegger, esto es de lo útil, o de lo inútil, de lo que se hace, ambas están enguantadas, una extraída es llevada, ¿no? y la otra, da plata, o coimea, para tener una posición, más, este, acomodada, ¿sí? es así, estamos viendo eso, ¿sí? después lo vemos, pasa eso, lo saqué de la galera, es un conejo, si es un conejo, preferiría Baxmanning, que es mi favorito, ¿sí? si no lo ven, quiero decir, es que estoy vendiendo cualquier batata, más, una tonelada de batata, ahora, si eso está, es porque hay un orden, porque está el señor Cameron, se le ocurrió, no tal vez, exactamente, cronológicamente, en el sentido, que lo estamos explicando, ¿por qué? porque él lo hizo, ¿sí? entonces, el hacer, el cine tiene algo, fascinantemente, es una revolución anacrónica, como decimos en el concepto del cine, ¿por qué? porque por un lado, es muy moderno, se basa en la máquina, en la truca, esto, bueno, esto es modernísimo, esto la truca, toda la, maquinaria posible, pero por otro lado, es muy, artesanal, ¿no? esto es, que si viene en todo una, un elemento técnico, mecánico, está esa idea del oficio, el director interviene, directamente, ¿no? con sus propias manos, bueno, que se sumerge, ¿no? como esa foto que tengo de rodaje en el Facebook, ¿no? pero opera ahí, no es el que está fuera de la obra, este, fríamente, ¿no? sino que opera, trabaja, es algo artesanal, ¿no? algo casi medieval, en el sentido de la palabra, en el sentido de artesanía, ¿no? de corporaciones, ¿no? de oficio, ¿no? pero curiosamente, o paradójicamente, al lado de algo que pareciera que vino, bueno, y en rigor vino a arruinar el oficio, y hacer aparecer lo que se llama capitalismo, por eso es esa extraordinaria paradoja, utiliza, los elementos más drásticos, de la revolución industrial, de las maquinarias más, maquinarias, más insólitas, más extremas, pero lo hace regresar, a ese hacer, a ese trabajar con las manos, a esa manualidad, a esa artesanía, así cuando muchos boludos, cuyo nombre es legión, dicen que el cine clásico de Hollywood, o el cine clásico, ¿no? es artesanía más que arte, tiene razón, claro, generalmente tiene razón, por razones totalmente equivocadas, ¿no? en boca del necio se escucha las verdades, porque arte es un concepto que, es un concepto, ¿cómo puedo decir? moderno, es un concepto romántico, es un concepto individualista, en cambio la artesanía, es un concepto tradicional, concreto, trascendente, que quiere decir, el trabajar oficiosamente, no quiere decir, hacer a una máquina, que piense por nosotros, ¿no? tradicionalmente, en el pensamiento tradicional, cuando digo tradicional, no quiere decir antiguo, ni conservador, sino que es tradicional, a lo tradicional, cursa, atraviesa, totalmente, con un largo tren en marcha, lo que es, este, ni necesariamente conservador, ni necesariamente, este, antiguo, lo tradicional es otra cosa, es algo permanente, que necesita, desde luego, necesita, las adecuaciones del caso, las metamorfosis, las reconfiguraciones del caso, y eso es lo que lo hace, al concepto de cine, algo que regresa, retoma el concepto de, operativo, que es decir, que opera, no especula, eso es muy importante, porque pueden trasladarlo a todo, de nuestra vida cotidiana, a la política mundial, operativo, es el que, es el que, trabaja con eso, no el que ocasionalmente, dice, bueno, me voy a ocupar del arte, voy a poner la novena, de sinfonía Beethoven, para descargar, no sé qué, cosas, no, no, lo operativo, es el que vive de eso, no quiere decir, que Cameron, o Dante, no iban al baño, o no se peinaban, o se peleaban con el vecino, no tenían pasiones amorosas, pero eso que hacían, esa otra cosa, ese plus, sea la divina comedia, o Titanic, no es que, ocasionalmente, vamos a hacer eso, como un hobby, de fin de semana, vamos a juntar, caja de fósforo, o a meter un velerito, adentro de una botella, de whisky, eso es lo especulativo, el hobby, como dice, el desdichado, cada vez lo vemos más desdichado, Norman Bates, es un hobby, eso que está haciendo, pero tiene otros hobbies, un poco más ocultos, en el sótano, ya que estamos ahí, en las películas de Hitchcock, tenemos esta suerte de tríada, tenemos el oficio, que se vuelve oficioso, y detenera, en hobby, con Hitchcock, también con este, hay que tener cuidado, hasta cuando hace chistes malos, hay que tener cuidado, hasta cuando hace chistes malos, y aunque en la escena, cuando llega, Marion al motel Bates, y van a comer, y él tiene unos sanguchitos, y un vaso de leche, y él no quiere entrar, en la habitación, número uno, de Marion, y Marion lo mira allá, como diciendo, ya que Marion ya está, en otro estadio, que el grado, este de inocencia, o de estupidez, que tiene Norman, es otra cosa, entonces, si hay un chiste malo, que puede ser traducido, en castellano, vamos a comer en el office, en la oficina, ya que comer en un office, o en una oficina, es muy oficioso, ojo con los chistes malos de Hitchcock, ¿se entienden? el oficio, se convierte en oficioso, y ahí hablan, del hobby, esa suerte, es el declive, que mantenemos, desde hace 400, 500 años, y cuyo último episodio, y veremos como termina, es lo que se llama, revolución industrial, globalización, o movilización total, es pasar del oficio, a lo oficioso, lo oficioso, es como ya empieza a especular, ya no es del oficio, no es alguien que está preparado, día a día, iniciáticamente para eso, lo que empieza ya a juguetear, y el tercer estadio, definitivamente, último, en todo sentido, es el hobby, no estoy diciendo acá, si alguno de ustedes, con la colección de estampillas, o se dedica a la colombofilia, o que los estoy acusando de algo, para nada, ya que estamos todos en el mismo plato, quiero decir, o tratamos de decir, esta suerte de, pasar del oficio, al oficioso, al hobby, el cine, quiere hacer el camino contrario, quiere pasar del hobby, ya que el cine, que es todavía, hoy, más o menos, che, gorda, o flaca, o como la mujer, che, negro, vamos a ver una película, es un hobby, ¿no? O pone, che, alquilaba, alquilaba, mejor dicho, bajamos de internet, tal cosa, es un hobby, ¿sí? Pero, la película nos lleva, al oficioso, salta al oficioso, y vuelve al oficio, obviamente, no quiere decir, que todos los matrimonios, o no matrimonios, de fin de semana, puedan lograr esto, que eso sea difícil, no sería mágico el cine, y no se trata de magia, sí que ponen estas condiciones, de regreso, a lo anterior, es un hobby, o simulas en un hobby, porque es una distracción, de fin de semana, o de día jueves, o de Dios sabrá qué, pero mediante el hobby, el entretenimiento, el pasatiempo, ¿sí? ¿Saben de bien la palabra inglesa hobby? El hobby house, ¿vieron ese caballito, ¿sí? De madera, ¿sí? Que se usa para caballar, ese era un hobby house, un hobby horse, y de ahí, se extrajo el término hobby, o sea, era un juguete, un juguete que simulaba, hacer un caballo, que simulaba, que se amacaba, y era un juguete para chicos, y ahí viene el hobby, entonces, el cine, o el concepto de cine, parte de este hobby, de este fin de semana, se pone una película, vamos al cine de la esquina, bueno, generalmente no están en la esquina, están en los shopping, un problema mayor, pero sigue siendo un fin de semana, o de día, vamos, llueve, vamos al cine, y lleva, nos remonta, a la idea de oficio, bien, miran ustedes, y yo con ustedes, pero esto es mágico, no quiere decir que todo el matrimonio García, Rocatagliata, o Jones, ¿sí? Vayan y hagan eso, pero el cine da las condiciones, ¿sí? Da las condiciones para ese regreso, para esa vuelta, lo cual no quiere decir que lo logre, perfecta, y universalmente, para todos, pero sí nos da las condiciones, para ese tipo de cosas, nosotros decimos también, que toda gran película, es un rito de iniciación, nos da las condiciones, para el rito de iniciación, lo cual no quiere decir, que todos, puedan acceder a eso, Dios mío, Dios mío, perdón, ¿puedo atender? ¿Hola? Sí, estoy en clase, Beto, y mañana ya, ¿puede ser? Un abrazo, gracias, uno de mis ex alumnos, que enseña cine, en la Universidad de San Luis, en la punta, para que no tengas secretos, entre nosotros, tampoco en ese nivel, y si quieren ir a estudiar a San Luis, acuérdense, nada más, no como cal, pero les puedo mandar una recomendación, bueno, entonces el cine da esas condiciones, así como decimos en el concepto de cine, que el cine da condiciones, o no, organiza todo, para que un film, un film de esto, de Cameron, de Carpenter, sea un rito de iniciación, ahora, ahora, el resultado, no es que todos, logren en ese concepto, atraviesen el cine, o la vista de una película, como rito de iniciación, pero, ahí está, si vamos para atrás, qué sé yo, los discípulos de Cristo, uno lo negó, otro lo traicionó, y los otros días, salieron rajando, Sócrates, fue acusado, y condenado, a beber la cicuta, por tres de sus alumnos, así que no, esto de que es perfecto, y todo, no es así, así que el cine, en ese aspecto, también, regresa, o conserva esa idea, de esas palabras de Cristo, que dice, muchos serán los llamados, y pocos los elegidos, así que, ya Cristo, lo hace difícil, cierto que lo han sentimentalizado, lo han puesto ahí medio, como una especie de, qué sé yo, de gurú del New Age, no era para nada eso, pueden creer o no, pero no lo confundan, con un gurú chanta, no lo confundan, con Peter Sellers, disfrazado de hindú, muchos serán los llamados, y pocos los elegidos, así que ya dice, que difícil, esto es lo mismo, un fin, es fácil, en un aspecto, así como todo el mundo, se acercaba a Cristo, qué sé yo, le pidía milagros, este, no, me lo sé, revelara contra los romanos, qué sé yo, de vez en cuando, hacía un efecto especial, resucitaba un muerto, devolvía la vista a un ciego, este, el exorcista, los cajones, puede ser algo, perdón, por favor, dale, dale, en el exorcista, el cajón que hable Reagan, se vuelve a hacerlo, y no lo quiere volver a hacer, o algo, exactamente, es liable, es exactamente, sí, sí, es lo mismo, exactamente, es lo mismo, es un efecto, en cine es un efecto especial, es el auto, muy bueno, en cine, ya estamos en el autoconcillo, es un efecto especial, es como, como que, ahí está, es como que friki dice, che, esto no es una película, no es solamente una película, de efectos especiales, si no podría abrir 25 cajones, hacer volar cualquier cosa, cuando hay algo raro, fantástico, es un porqué, y diabólicamente, esto es invertidamente, es eso, si leemos, por ejemplo, los evangelios, en un sentido, exclusivamente estructural, literario, se puede hacer, perfectamente, vemos que siempre, que le piden un milagro a Cristo, Cristo pone cara de culo, otra vez, no, no, pero creemos en vos, creemos, bueno, pero caminá sobre la saba, bueno, caminá sobre la saba, también creemos, bueno, resucitá un muerto, por eso siempre le dice, hombres de poca fe, tengo que hacer efectos especiales, milagros, para que crean, por lo tanto, después no creyeron mucho, hay un, el Cristo mejor, que he visto cinematográficamente, está en la edad de oro, no, en la edad de oro, en la día láctea de Luis Buñuel, obviamente, si se convirtió en la Buñuel, era más católico que el Papa, al menos temáticamente, artísticamente, que es lo que nos importa a nosotros, fue si se confesó, artísticamente, intelectualmente, siguió siendo un artista católico, el que trate mal a los curas, eso es fundamentalmente católico, Hemingway, cuando se convirtió en el catolicismo, decía, es indudable que los españoles, y los italianos, son católicos, por la manera que se cagan, y putean en Dios, alguien que habla fe, de más cree, si no, ¿para qué se van a preocupar de eso? Bueno, ahí en la, en la, en la, en la Vía Láctea, que es una de las mejores películas de Buñuel, tengo que hacer unas películas que él se tomó en serio, jodía un poco, para los franceses, ella se tomó, que es una recorrida, por la Vía Láctea, ¿saben lo que era la Vía Láctea? Bueno, la Vía Láctea, ¿eh? La Vía Láctea escala, pues en toda la Edad Media, hay una serie de mojones y de monasterios, a lo largo de toda Europa, pero sobre todo de Europa Meridional, que reproducía, ¿cómo será? Bueno, que era trazada, la Edad Media, según lo dice, así que evidentemente, pero reproducía exactamente, a manera terrestre, las estrellas de la Vía Láctea, ¿está? Entonces, ¿se peregrinaba dónde? ¿Dónde terminaba la peregrinación? En Santiago, en Santiago de Compostela, Compostela, Campus Estela, ¿está? Campos Estela, ¿está? Así que se reproducía todo eso, así que esas peregrinaciones, eran a escala terrena, el recorrer la Vía Láctea. Bueno, y pues, a lo largo de, a partir del, si no la vieron, que se las recomiendo, que dos peregrinos, ahí está, son dos peregrinos, y son dos truchos, son por un lado peregrinos, creen por un poco, y después todo mangan a los turistas, qué sé yo. Bueno, eso es una recorrida, por una serie de herejías, o algunas herejías, pero en medio de eso, parece Cristo, que es para mí, la mejor representación que hay, por ejemplo, ya remanga para hablar, se toma un vaso de vino, corre por los campos, claro, porque era así, es como dice Mirziaría, de lo fascinante Cristo, es que era un Dios, que meaba contra la pared, claro, transpiraba, tomaba vino con los amigos, debía tener erecciones, seguramente. Bueno, y al final la película, y puedo contarles el final, porque no se trata de quién es el asesino, entonces aparecen unos ciegos, curanos, curanos, otra vez, dice, me tiene un poco podrido, está bien, lo oscuro, no joden más, no, me voy, sigue corriendo por el campo, bien, gracias, creemos, qué maravilloso milagro, pero se va a ver, y en cuanto se da vuelta, y empiezan a caminar solos, y hay una pequeña zanja, zanjita, empiezan de nuevo, a titubear, y a usar el bastón, y a volver a ser como ciegos, ¿ya? Así que en el cine tampoco, pues, no va a superar a Cristo, pero trata, dentro de la sociedad industrial, de dar esas condiciones, para el ritual, ritual es repetición, intencionada de algo, repetición, intencionada de algo, en nuestro concepto de cine, en nuestra teoría, a esa repetición, intencionada de algo, el ritual, lo llamamos principio simétrico, si se escucha y después va a aparecer, esa nena que está ahí, después va a aparecer, etcétera, los guantes o la mano, después van a aparecer, el tirar una coima, también va a aparecer, entonces esa simetría, guardan ese carácter de ritual, nosotros asistimos a un ritual, otra cosa fundamental del ritual, y cito de nuevo a Mircea Eliade, es que en el ritual, el tiempo y el espacio se cambian, entramos en otra espacialidad, y en otra temporalidad, o sea, el tiempo cronológico, habitual, se suspende, entramos en otro ritmo, en otro tiempo, y también en otro espacio, el cine como ningún arte, contemporáneo, puede lograr, o volver a lograr, esa suspensión del tiempo, y del espacio habitual, pero, de nuevo, no puede lograr, que ya es el grifide, no ahora, que todos los espectadores, logren así, mágicamente, como una cura de esas chantas, de los pastores brasileños, que todos crean en eso, pero da las condiciones, en cambio, otros artes, o pseudo artes, más bien nos da las condiciones contrarias, un laberinto está para salir de él, no como dice el mané, y al de todo laberinto, se sale por arriba, es una conferencia, de las tantas que daba Borges, habló sobre el Ulises de Joyce, que obviamente, no le gustaba, como a todos los lectores sensatos, obviamente no le gustaba, ese tipo de cosas, pues nada, es un libro, que sirve para los profesores de literatura, y para seguir hablando, porque ese libro, se le puede adjudicar cualquier cosa, como raramente, alguien llega al final, y como decía Montal, y para llegar al final, francamente, con qué recompensa, entonces él me dice, pero Borges, qué raro le preguntaría, ¿por qué? dice, porque a usted le gustan los laberintos, y sí, claro, si a mí me gustan mucho, bueno, tal vez Joyce, y con el Ulises, quiso reproducir un laberinto, bueno, decía él, pero ¿qué es un laberinto? es una construcción, para que la gente se pierda, ¿qué escritor quiere darle un esquinazo, a su propio lector? ¿saben lo que es un esquinazo? ¿saben lo que es un esquinazo? Trampearlos, ¿saben lo que es un esquinazo? Un esquinazo es, por ejemplo, cuando una chica, una señora, nos da una cita, en la confitería Pirulo, y no viene, eso es dar un esquinazo, ¿eh? Trampearnos, o sea, engañarnos, bueno, el cine trabaja con este tipo de cosas, con laberintos, ¿eh? Es que esto es un laberinto, ¿no? Ha hecho un caos, bueno, la inauguración, el viaje de Southampton, patatín, patatá, pero eso es un laberinto, ni hablar, la recorrida por toda el, o gran parte del barco, semi hundido, o semi inundado, perdón, de Rose, en Titán, es un laberinto, va por acá, va por allá, pero salen, no salen bien, necesariamente, pero salen, ese es un laberinto, como este, construido, no para engañar al lector, o al espectador, o para dejarlo con un palmo de narices, que sería otro sinónimo de dar un esquinazo, sino para algo, no necesariamente para un final feliz, porque lo es para Rose, pero para allá no va a ser muy feliz, entonces el laberinto, tiene este tipo, entonces el cine, por ahora, no, o sea, por ahora no, es la forma, al menos occidental, más concreta, de conservar elementos tradicionales, pero no puede llevar por hipnosis, a que sus espectadores, entren, simultáneamente, en ese mundo tradicional, da las condiciones, da las condiciones, como para la salvación, da las condiciones, para el libre albedrío, da las condiciones para, ser libre, pero tal vez, como los ciegos, del final de la película de Buñuel, en cuanto Cristo se va, empiezan de nuevo a titubear, ¿sí? y a temer, ante una pequeña zanjita, con lo cual, las películas, como los mitos, se piensan entre sí, por más que Buñuel, no haya visto esta película, o Cameron, las opiniones, también, de los directores, como de los escritores, ni hablar, entre ellos, a nosotros, no nos interesa, absolutamente nada, porque generalmente, cuando alguien, opina sobre un colega, ahí no va a estar, lo que a nosotros, nos interesa, del artista, del pensador, del narrador, del poeta, o del director de cine, ahí se va, ahí va a recaer, en su mero yo cotidiano, ¿sí? y a veces, puede logrear a un colega, porque, qué sé yo, le prestó un actor, qué sé yo, le prestó una grúa, ¿no? lo acomodó en el festival, o sea, más que probable, ¿sí? o capaz, que va a decir, que es una porquería, porque andás a ver, se quedó con la primera actriz, y se quería quedar con él, así que eso, para nosotros, no debe ser motivo, de ningún tipo, de reflexión, salvo, salvo, que la anécdota real, o falsa, no sirva para entender algo, ¿sí? Por ejemplo, la famosa, yo no sé si es real, ¿no? cuando el padre de Hitchcock, tenía un amigo cana, y porque se portó mal, el pequeño Alfred, habrá morfado algo, ¿no? El padre de Hitchcock, vendía huevos, y pollo, habrá que se comido una pechuga, entonces lo manda, esa famosa, cárcel, hay en Whitechapel, los niños que se portan mal, y todo eso, ¿eso es real o no? No, no nos importa, si ahí la anécdota, puede ser usada, para obtener algo, de lo que va a ser después, Alfred Hitchcock, ¿sí? Bueno, sigamos con el laberinto, entonces, cargando los baúles, por favor, ven que la tercera clase, antes puso health, ¿no? O sea, los pasajeros, tercera clase, lo revisan la salud, hay como que calpa acá, porque ha cargado una sífilis, de la zamputa, pero él no se lo revisa, ese es un comentario político, ese es un comentario político, bueno, todo el apellido, es un comentario político, desde luego, es un comentario político, ¿por qué? Pues tenés que, vos, o cada uno de nosotros, hacerse cargo, no es que te ponen un graffiti, viva la libertad, o abajo, qué sé yo qué, porque si nos ponen un graffiti, nosotros decimos, sí, 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 casi mecánicamente, en cambio, si tenemos que pensarlo, acá tampoco es para, que nos salga humo de la cabeza, pero dentro de un contexto complejo, como es esta película, porque no es solamente esta escena, ¿verdad? Y después de paso cañazo, para que la película no sea maniquea, si bien acá los pobres, o la tercera clase, es investigada, a ver si tiene piojos, o no sé, o alguna otra cosa, cuando la primera no, y podrían estar más podridos, o en realidad están más podridos, que la tercera clase, pero están podridos de otra cosa, de otro tipo de enfermedad, ¿no? La avaricia, la codicia, tampoco lo dice, después vemos que a su vez, y esto es lo que hace, que la película no sea maniquea, y nos ponga en un sentido trágico, ¿no? Pues si no sería que todos los pobres son buenos, son amos, y vieron cuando Jack y Ross quieren salvar a ese hombre, que habla un lenguaje desconocido, creo que es ruso, no importa, pero eso no, que él quiere salvar a su hijo, y el tipo piensa que le están afanando al hijo, y que grita Ross, están huyendo por el lugar equivocado, esa tampoco es la salida, ¿está? el pésimo director, cuando ve de nuevo a un pobre, que se le hubiera puesto a levitar, no, 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 ojo, ¿está? ¿se entiende esto? y no hacer una crasa alegoría estúpida, como en todas las películas de cola, esas feos, brutos y malos, ya sabemos que los pobres huelen mal, no se rascan las bolas, son sucios, esos ya no saben, pero no me lo digas, dos horas, ¿está? ¿se entiende? Otro ejemplo, de Hitchcock, comentario político, esto de pobres, ricos, sirvientes, y todo lo demás, una escena, una película que a él no le gustaba, Stage Fright, que se llama desesperación, pero es pánico escénico, 1950, no sé si la vieron, si no ya es hora que la, si quieren que la vean, entonces Jane Wyman, la misma actriz, de palabra, no, de sublime obsesión, que quiere descubrir un crimen, o se pone en detective aficionada, porque su amante, o su novio, según la época, es acusado, aparentemente falsamente, ¿no? Entonces, para entrar en la casa, de una diva, Marlene Dietrich, donde ha aparecido el entuerto, chantajea, o poimea a la sirvienta, y ahí, para que me asfaltara, a tu trabajo, y yo me presentás, como la prima que vino del campo, patatín, patatán, y todo eso, obviamente era en Curdela, ¿no? En un pub, ¿no? Y ya es actriz aficionada, Jane Wyman. Entonces, esta mujer, presentada también, de manera muy lúgubre, con ropas, fin, no muy atractiva, chau, entonces le dice, ¿pero usted sabrá representar a una sirvienta? Sí, no sé, no se preocupe, le dice, soy actriz, claro, le dice la sirvienta, tiene que vestir, tiene que vestir y hablar vulgarmente, y ya va a ser una de nosotros, paf, chau, ya tenés todo, no dos horas presentando eso, por supuesto que la película también trata de 25 millones de tracos, entonces el comentario político, francamente político, de diferencia de clases, o lucha de clases, o como la llamemos, tiene que estar, bueno, acá está, acá está pautado por la historia, ¿no? Ah, otra cosa también que se dice, recuerden que acá nunca vemos la segunda clase, ¿por qué? Por la segunda clase somos nosotros, la clase media, ¿quién va al cine básicamente? La clase media, ¿entonces por qué? Está excluida, ¿no? Algún boludo, ¿no? De esos que están buscando trivias y guf, todavía están diciendo, falta la clase media, pedazo de pelotudo, porque no te preguntás por qué falta la clase media, ¿sí? El que pregunta eso no pertenece a la clase media, pertenece a la clase mediocre, que es otra cosa, entonces esas preguntas, esas omisiones polémicas, esas cosas que voy a decir, ¿no? Como lo del carpintero, cuando el capitán llama al carpintero, en vez de pensar que vos sos más inteligente que el director, ¿por qué no preguntás si esto tiene un sentido? Ahí está, necesita la segunda historia, necesita entender la segunda historia, pero ya se la vieron cortando, ya cortaron la universidad, en primaria, en el kindergarten, en el jardín de infantes, ya les cortaron la segunda historia. Ya no leen a Andersen, por ejemplo, ¿no? O los hermanos grinos, entonces, lógicamente, claro, ya no tienen la segunda historia. Entonces, cuando hay una omisión polémica, luego dicen, ¿pero dónde está la clase media acá? ¿Pero por qué no está? Entonces, ahí confunden la obra de arte con un informe periodístico, que por algo se llama informe, esto es carece de forma. El cine, entonces, es lo contrario de un informe. Es un conforme, conforma, es un configuración. Un informe carece de forma. ¿Por qué? Porque tiene un... Alba González o señorita Jones, pásenme un informe de tal cosa. Quiere decir algo que... Algo que oscila entre el chimento, el espionaje y una trivialidad empleada exclusivamente en un uso funcional, oficinesco o material o mecánico. El cine, precisamente, es lo contrario de un informe. Muchos films, desde siempre, son informes. Informe del estado de la falta de bicicletas en Roma en 1945, o de las fábricas del sur y de los primeros sindicatos en Norma Rai. Es un informe, qué interesante. Y algunas películas que no vienen de Oriente son informes de arbolitos, de ovejitas, pastando, ¿no? O de chinos que, evidentemente, aparte de hablar chino, reproducen cosas que son chinas. O sea, eso son informes. Sí, los directores japoneses, Oso y Misoguchi, pudieran hacer gran cine. Lo que es bueno para la historia de un país, no necesariamente es bueno. O lo que no es bueno para la historia de un país, no necesariamente sigue siendo no bueno para eso. Misoguchi y Oso siempre admiraron el cine norteamericano, porque, claro, después de 1945, derrotados, están en la misma situación de Griffith. Sí, no derrotaron tirando bombas atómicas, algo pedazo. Griffith no llegaron a hacer eso. Destruyeron bastante el sur, pero las bombas atómicas no llegaron, porque no las tenían todavía en Washington, si no las hubieran tirado. Entonces, ¿qué aprenden? Aprenden eso, porque el cine es universal. Leen que no es una cosa necesariamente que va de consumo paralelamente con las bombas atómicas de Inoshimi y Nagasaki. Así que, Griffith comprende que esta maquinita no necesariamente es la máquina que derrotó al sur. Así que el cine nos presenta todos estos tipos de problemas. Fascinantes para mí, creo que para ustedes también. Ahora bien, ¿podemos evadir este tipo de problemas y salir de una película a cortarla al Blu-ray y decir, me gustó, no me gustó? Por supuesto. Por supuesto. Se puede decir, me gustó, no me gustó. Ahora, qué sé yo, desde Pitágoras parece que a algunos de nosotros se nos inocula una suerte de virus benigno que es por qué esto me gustó y por qué esto no. Y ahí viene la teoría, ahí viene la filosofía. ¿Es necesaria? No. Más necesaria es lo que hacemos con los emigrados, es lo que tenemos en una isla de Lesbos. ¿Vieron cómo se llama el campo de refugiados? ¿Eh? ¿Lo oyeron? ¿Dónde están? ¿Dónde fue el Papa? ¿Lo tuyo? Moira. Destino y fatalidad en griego, la puta madre. Existe el recurso vignano, existe la providencia. ¿Cómo carajo están ahí? Moira. Las moiras, una de las palabras más complejas y fundamentales de la tragedia griega. El destino, lo trágico, lo impensable. No, mire, lo que pasa es que pasaron por esa isla y se llama Moira. Está bien, quedate ahí, boludo. Esa es la persona que no sabe leer la segunda historia, que es por casualidad. ¿Y por qué en Grecia? ¿Dónde empezó todo esto que se llama Europa? Grecia. Y tal vez termine, ¿no? Vemos que no, pero tal vez termine cumpliendo un círculo esa figura tan amada por los griegos en la propia Grecia. Bueno, por cierto, en la isla de Lesbo, que más allá de ciertas opiniones que se tenían sobre ciertas poetisas fueran ciertas o no, en la isla de Lesbo fue el primer intento de gobierno democrático a la manera griega siglos antes, siglos antes de la democracia ateniense. Y por otro lado, más allá de de la vida privada que no había, por otro lado, es la isla donde nacen Zafo y Alceo. Esto es donde nace la poesía lírica. De nuevo, hay millones de islas, miren lo que es el marejeo, hay islas para tirar patadas, ¿por qué carajo pasa eso? No sabemos. Quedrán tirarnos a un mensaje, decirnos algo. El cine lo puede decir, el cine lo puede ordenar, pero el cine, es ficticio. aunque muchas veces, como decimos de lo bático, se adelanta determinadas circunstancias. Bueno, vamos a seguir, parece que tenemos un eje vertical por ahí. A ver. ¿Ve qué lo usa ahí? Es tan brillante que no se puede explicar. ¿Ve qué dice? Somos norteamericanos. Uno va a hacerlo aunque nunca va a llegar a América, el otro lo es. Da vuelta una estrategia política, la astucia de la razón, como diría Hegel. Si esto es tan anglosajón y lo norteamericano ya tiene cierta visa, el pobre norteamericano puede usar esto a su favor. ¿Sí? Es así. Y ese pequeño puentecito que cruza, ya vemos ya una suerte de elemento de pasaje que es lo que la película tiene. Por otro lado, vemos que acá, ¿qué es? Creo lo central. Que ya no estaba a ver, Jack no estaba preparado, entra por azar al Titanic. Esto es importante. Entra por azar al Titanic. Un azar que lo va a llevar, bueno, por otro lado conocerá el amor de su vida y por otro lado conocerá la muerte. ¿Qué es este personaje de alguna manera que entra por azar? Bueno, entra por azar porque fue y ha estado de eso, ¿sabes? Se entiende la primera historia. Una mano, como se llama. Una mano, esa, muy bien, muy bien. Esa, en el Córdoba, rápido, en la mano, ¿no? Están jugando una mano de póker con la mano, ¿no? Bien. Así que tenemos otro uso de las manos. Para ver grandes películas de manos, vean las hogas, donde las manos hacen todo lo posible, salvo algunas cosas que se hacen fuera de campo. Entonces, ¿quién es este que él le puede decir el rey del mundo? O sea, famoso, no es chiste, pero ¿qué es el rey del mundo? Él se llama Jack, ¿no? Jack, Jack es el rey, el apócope de Jonathan, o John, Juancho, podría ser una traducción, ¿no? Argentina. Es el Jack también de la carta, ¿no? Vamos a dejarlo por ahí, ¿no? Es el personaje este que aparece con cierta simbología medieval que es el salvador del mundo. El salvador secreto, el rey secreto del mundo. Es alguien que aparece en determinado momento y suple, suple, en sentido simbólico, la figura de Cristo. Es el rey del mundo. Es un mito, leyenda, ¿no? Más bien leyenda de alguna manera, ¿no? Que circula desde que tengamos uso de razón. Es el que aparece de alguna manera, ¿no? En un momento para la salvación. Es un signo de salvación. Es un signo de salvación. Es un personaje que no tendría que estar ahí. Esto también es algo fundamental lo mismo fundamental. Sí, fundamental, porque es de fundamento. Dije bien. De cierta estructura dramática del cine y de la cosa. O sea, el personaje que no estaba en ese momento, que no estaba por participar de eso, el colado a la fiesta. El que no tendría que estar, por ejemplo. ¿Cómo se duro de matar? Sí, o las películas de Fritgen. Las películas de Fritgen hay alguien siempre que se cuela en un lugar que es distinto. obviamente para la estructura policial y que es la estructura policial sin una gran reconfiguración de los datos tradicionales gracias a Pou y demás escritores. Ese elemento, y si fue que no tenía que estar, es el colado a la fiesta. ¿Quién llegó? El convidado de piedra. El que no tenía que estar. Esa figura sirve a la primera historia para crear una suerte de intriga, de suspenso. respetando esta primera historia tenemos este personaje que es el rey del mundo. Esa suerte que es como una suerte de El Salvador. Bueno, va a salvarse, quiere volver a América tal vez para seguir dibujando, para seguir pintando. ¿Vieron que Fabrizio, voy a adelantarme, vieron la película, Fabrizio es el que termina siendo aplastado en un momento defendiendo, tratando de ayudar a la gente, cortando una soga. También recordemos todas las sogas y las cuerdas y las cosas que se van a cortar, a echar y todo eso en la película. Es cuando se va a desenguantar la película. Hay un momento que la piba se desenguanta. Se llama Fabrizio y es aplastado por una chimenea. Está bien, pues una chimenea de eso. Fabrizio en italiano viene de Faber. O sea, el que trabaja, el obrero, Faber. O si nos ponemos más arqueológicos o antropólogos es el homo fada. Frase ya utilizada por Marx. El hombre que trabaja. Y ahí viene Fabrizio. Y si no es Fabrizio, si no agarra la primera es un apellido, es un nombre italiano bastante común y que es aplastado. Porque podría ser aplastado por un bote, por una bolsa de papas que debía haber por ahí. Sino por una chimenea. Es aplastado por la revolución industrial o por una marca de la revolución industrial. Y después de paso también tenemos un eje vertical para corroborar nuestras teorías. Está por la fábrica. Exacto. Exactamente. Es aplastado porque ¿qué va a hacer Fabrizio si Fabrizio llegara a América? Iba a ser un obrero. Es como aplastado por eso. Pero ¿por qué es aplastado? Porque trata de ayudar a cortar la soga para que un puente pueda bajar. En esa suerte de caos final que es lo que podemos llamar la carnivalización del momento. ¿Qué quiere decir? Al igual que Halloween muchos films se basan en la carnivalización. No en el sentido que lo dijo Batting, el teórico ruso que bueno o no dijo o no pudo decirlo topo o terminaba en el gula. Algunas cosas pueden utilizarse pero su idea del carnaval no es para nada acertada. La carnivalización es el momento en el cual se intercambian caóticamente los roles. Vamos a esto. El carnaval medieval que no era ese primero porque se llama carnaval porque carne vale se podía tomar carne antes de la cuarema y también porque la carne valía. Era un momento de inversión de roles en todos los poblados de las ciudades de la edad media para invertir determinadas cosas mediante máscaras y hasta gestos y rituales obscenos para canalizar precisamente esas posibilidades. Pero ¿en qué se basaba también el carnaval? En el intercambio de roles. Por ejemplo estaba la fiesta de los locos que los sacaban no del manicomio o lugares siniestros ni de clínicas donde los dopaban sino que estaban en lugares de la iglesia. No estaban encerrados ni encadenados y todo eso. Y por un día gobernaban el mundo. ¿Por qué gobernaban el mundo? Para decirle a que él gobernaba que en realidad él podía estar del otro lado. Así que en una fiesta de intercambio de roles ritualizados. Uno de los elementos que se ha perdido en el mundo contemporáneo es el carnaval. Aún el de Venecia y el de Río de Janeiro. Aunque se mantienen un poquito con lo que me acuerdo. ¿Qué es entonces o qué intentaba entonces la fiesta carnavalesca en el sentido tradicional que por cierto sobrevivió en muchos lugares de Europa hasta más o menos a la revolución industrial? Que se invirtieran los roles. O sea, decirle a uno vos podés estar en este otro lugar vos te recuerdo podés estar del otro lado vos mandás podés servir en otro momento. Era una suerte de terapia colectiva donde se usaban máscaras por ejemplo las máscaras carnavalescas. No es que se usaban las máscaras de que el nene quería vestirse de Batman sino aquello que se temía pues se usaban máscaras animales. Se temía regresar al estadio anterior animal. El cine de nuevo no puede organizar una fiesta carnavalesca pero sí puede utilizar los elementos carnavalescos. ¿Vieron que en Halloween que es una fiesta carnavalesca aunque obviamente totalmente perdida de sentido totalmente modernizada banalizada puerilizada por la mentalidad norteamericana o por cierta mentalidad norteamericana hay una inversión de roles más bien más que una inversión una caotización de roles clarísimo es el personaje de Sam Loomis o sea el psiquiatra que por lo de psiquiatra quiere ser inquisidor ¿sí? policía juega a ser policía ya no llama a su paciente loco sino que lo llama el mal el demonio y todo eso nadie está en su lugar aquí también va a pasar eso una vez que cuando el titán se empiece a hundir ese micromundo nadie va a estar en su lugar el capitán no sabe qué hacer entonces se llama un carpintero todo el mundo empieza a caotizarse ¿está? ¿correcto? nadie está en su lugar nadie maneja nada ¿no? más aún el que puso la guita se toma el buque literalmente no funciona nada salvo ¿quién? el personaje de Jacques y de Rose esos son los que devuelven a la nave de los necios que puede ser el mundo ese sentido ritual así que en el cine se vuelve a utilizar este elemento carnavalesco no se puede hacer el carnaval en el cine ¿se entiende esto? pero sí utilizar el elemento de caos de caos originario en el cual las funciones se confunden alguien dijo que en realidad ¿por qué se perdieron o se vulgarizaron las fiestas del carnaval? o son para turistas como en Venecia o en Río de Janeiro porque en realidad el carnaval tradicional era algo fuera del mundo ¿se entiende? las fiestas carnavalejas se suspendían el mundo estaba fuera del mundo pero le decía a toda la población a toda europea de los más diversos lugares que el mundo podía hacer esto ojo che miren que en realidad esto sin tiempo con estas máscaras miren que podríamos volvernos esto ojo que podría ser cada uno estar en el lugar del otro y entonces Jesús tiene el idea ¿por qué ya no hay carnaval? porque el mundo moderno es un carnaval perpetuo pero no ritualizado desritualizado es como dice el tango todo el año es carnaval o como dice mi admirado le pera en sus ojos se cerraron y mientras en la calle loca algarabía el carnaval del mundo lloraba y se reía el carnaval del mundo el mundo se ha vuelto un carnaval nadie está en su lugar pero no porque ha sido puesto ritualmente para una suerte de función terapéutica sino que es un caos total el cine trata como este fin de ponernos mediante por ejemplo el cine catástrofe o el cine de terror Halloween frente a un espejo en esta confusión de roles el mundo se ha vuelto algo carnavalesco pero un carnaval sin ritual esto es también que en el mundo contemporáneo el cine nos alerta de que que siguen existiendo determinadas funciones pero no somos conscientes de determinadas funciones no no está bien dicho así que en el mundo contemporáneo los rituales las fiestas etcétera etcétera las funciones mitopoéticas los recorzos y todo eso son vulgarizados son estandarizados son vuelto cosas de shopping pero su función mediante el cine o mediante otras artes también no jodamos pero mediante el arte eso que no practicamos en la vida cotidiana porque nos los han sacado o nos lo han invertido o nos lo han parodiado hay un lugar ese mundo vis del cine y del arte en general donde eso sigue funcionando se acuerdan cuando hablamos de para mí o para nosotros espero la gran clave de vértigo seguramente el más grande film de todos los tiempos y si no entra Placet tercero cuarto seguro Gavin Elster imita toda una serie de cosas de las cuales él desconoce totalmente crea un mero y simple plan trucho para quedarse con la guita con un fin material sin embargo sin saberlo sin saberlo le que ofrece a Scotty todo un ritual de iniciación muerte y resurrección desnudamiento ir al bosque etcétera 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 esa creo que es una o tal vez uno de los fundamentales elementos del concepto de cine y uno de los fundamentales elementos ya más allá de lo estético que se apoya desde luego en lo estético digamos una cosa más utilizable en vez del famoso mensaje que al tanto se reían en Jolio con razón que había que llamar a Western Union si querían un mensaje eso sería lo más útil que tiene el cine para nosotros ya en un aspecto por encima de lo ético de lo estético es que si por más que el mundo contemporáneo vulgarice truche estandarice rebaje ciertos elementos mitopoéticos simbólicos míticos míticos simbólicos por más que lo haga puede estar al alcance de la mano ahí vamos a las manos está al alcance de la mano al menos en un lugar en este caso del cine volverles a dar su significación original cierto dirán ustedes siguiendo lo que he dicho por un momento en un film y tal vez no para todos pero bueno imaginemos si ni siquiera tuviéramos eso esa es la función del ingeniero en esta película dale dice la nave a ella el ingeniero del titanic si en un momento le dice el ingeniero del titanic es como es como el quien es el ingeniero lo contrario es más el que pone la guita se toma el buque si el capitán ya ni siquiera sabe manejar el timón es un adorno al barco porque se supone que se maneja solo Andrew sería la conciencia desdichada del obrero especializado el ingeniero que se ha dado cuenta que lo están usando porque él insistió que había que haber más botes pero el que decide es eso el capitán ya no maneja nada el ingeniero maneja los números pero es el capital el que te ordena por eso le dice a Rose antes que se ponga el manto se pone el manto para que el otro chanta no la descubra señorita Rose lamento no haber hecho una nave digna de usted la nave de la iglesia y ahí es la Virgen María cuando se pone el manto la rosa de Dante ahí es el mundo de ingeniero técnico que se confiesa frente a la gracia la sabiduría Rosa la Virgen María 18 millones de cosas más que no puede ese útil mecánico llevar a tal personaje ese personaje que es el alma lo que ustedes quieran pero no es digno de usted esa nave no es digna de ella Cameron es capaz de hacer estas cosas y mucho más en Dark Angel que espero que vean en algún momento mejor la vieron los dos episodios las dos temporadas y una de las utilizaciones del milagro más extraordinarias que yo he visto filmadas por la concepción Max la protagonista Max Guevara sin creer mucho todavía entra en una iglesia te acuerdas que es una especie de robot hecho creado entonces pide sin saber que pide y le pide a una aposa de la Virgen María que no sabe lo que es y entonces tiene al lado una señora gorda con la bolsa de la feria que cuando sale al pasillo desaparece la idea de representar a la Virgen María como una señora que está con la bolsa de la feria me pareció genial ahora que pasa es una señora que por casualidad estaba con la bolsa de la feria ¿se entiende esto? porque nos da la libertad ¿se entiende? aún yo en mi caso como creyente si me pone la Virgen María completa digo ¿para qué carajo necesito esto? esto yo ya lo sé y el que no lo sabe ahí se caería en una alegoría y la alegoría frustraría nuestra libertad de elección ¿se entiende eso? entonces cuando se ve eso en este en este Dark Angel se le dice al espectador ¿y esto qué puede ser? está pidiendo pero no se lo obliga a que esto sea un elemento religioso terminaré si me permiten ya que estamos en estas cosas de los milagros y el cine que no hay milagro ¿no? hay fundidos encadenados en el cine no hay milagro hay fundidos encadenados el final de una de las mejores películas de Gisho y de las menos frecuentadas espero que a partir de ahora no que es el hombre equivocado el wrong man vieron que el protagonista es una de las dos o tres películas que Gisho hace diez es católica entonces el protagonista es católico la otra es mi secreto me condena entonces vieron que lo confunden a Henry Fonda con un ñato que afana que es parecido a él patatín patatá entonces la madre dice al final dice mira vos tenés que rezar no rezar no porque no rezas con mucha fe entonces reza frente a una estampita bastante fulera porque no es una de Rafael sino un Cristo del sagrado corazón bastante elemental y ahí hace un fundido encadenado ¿se acuerdan? y aparece el verdadero culpable más allá esta trufo no se la pregunto a Gisho escúcheme señor Gisho hagamos diálogos imaginarios escúcheme señor esto es un milagro no Faretta es un fundido encadenado el cine no puede hacer milagros lo que es un fundido encadenado ¿se entiende? entonces vos crees que esto es un milagro no es un fundido encadenado y por casualidad apareció el verdadero culpable eso es extraordinario teniendo una gran fe como la que tenía Gisho no obliga al que no la tiene a ver póngase de rodillas que acá le voy a explicar cómo es el mundo sino que es un fundido encadenado y nos toca a nosotros creer o no creer que es un milagro mientras es un fundido encadenado ¿se entiende? y no se va de la Dieges y de la película no nos pone música de Bach y Henry Fonda empieza a levitar súbitamente eso es fácil es fácil es un insulto a la inteligencia es obligarnos viene que es un milagro no, para entonces todo un film otra obra de arte narrativa pictórica filmica tiene que dejarnos la posibilidad de elección de libre arbitrio o de libertad a secas ¿cómo? haciendo que la primera historia sea transparente que sea normal cotidiana hasta elemental que la pueda entender como decía Gishko precisamente el matrimonio japonés de clase media lo más opuesto a mí la segunda corre por nuestra cuenta por nuestra libertad está ahí sí pero es un fundido encadenado bueno y es esto como deben funcionar las obras de arte tiene que estar justificado la primera historia sino porque se nos obliga alegóricamente a que entendamos eso esto es esto la alegoría recuerde es un problema la diferencia entre símbolo y alegoría es un problema no solo religioso que lo es no solo metafísico sino que es un problema esencialmente político esto es así ¿se entiende? esto es así es un jeroglífico una suerte de 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 acertijo que tiene que ser entendido exclusivamente de esa manera coarta todo tipo de libertad en cambio si la primera historia sostiene eso para todos la segunda no es que es selectiva ahí se juega o no nuestra libertad pero la primera es comprensible universalmente en cambio si se nos tira como decía Schopenhauer arena en los ojos empiezan cosas raras no fantásticas atenti no fantásticas una cosa fantástica es una cosa rara o bizarra como se dice ahora traduciendo espantosamente una palabra del francés que no quiere decir lo mismo en castellano puede ser extraño eso sí extraño puede ser fantástico extraño un extrañamiento pero no tiene no puede ser algo absolutamente incomprensible porque si es incomprensible quiere decir que la segunda historia quiere usurpar el lugar de la primera entonces si la segunda quiere usurpar el lugar de la primera ¿qué nos queda a nosotros como libertad? como posibilidad de entendimiento la alegoría es una esclavitud nos dice que esto es así por algo extraído de otro lado que la misma película no produce la misma película no produce ese significado ¿está? en fin arma las condiciones para ese significado pero no lo produce no son abstracciones personificadas como dice Bachofen destinadas a un fin fin exclusivamente ilustrativo quiero decir no es ilustrativo en el sentido de ilustración yo cuando empezaron las enciclopedias y los diccionarios bueno ahora un poco Wikipedia París si viene una foto el París Rana va atrás si viene la foto es eso no puede haber otra cosa se pierde el elemento simbólico que es libre en cambio el elemento alegórico está exclusivamente cerrado y encerrado en sí mismo sigo la próxima ¿te parece? gracias